Hola amigos, mi nombre es Ariel Yacayle, hoy les voy a mostrar el modelo 2021 de esta moto tan exitosa, de esta marca de BMW, lo cual trae cosas muy interesantes para que podamos aprovecharlo, así que paso a mostrarles algunos detalles de la moto bueno, vamos con los detalles de esta moto R1250 GS modelo 2021 en este caso esta moto es un modelo que es 719, que tiene algunos detalles que son muy interesantes se los voy a contar, esta moto tiene espejos fresados, lo vienen de fábrica todo lo que ustedes van a ver vienen de fábrica en este modelo tiene espejos fresados, cambiaron las tapas de los líquidos como ustedes podrán ver, tienen otra forma a su vez la moto tiene asientos calefaccionables ya los trae de fábrica, es una opción bastante interesante para nuestro país sobre todo que tienen algunos lugares a las muy frías podrán ver la tapa de válvulas si tiene una forma diferente, tiene unos colores diferentes y si se alcanza a ver por ahí la tapa delantera del motor también cambió esta moto en particular viene con con los faros auxiliares ya de fábrica y la gran novedad que tiene esta moto es que tiene el faro delantero con cierto movimiento para acompañar para acompañar a la moto cuando hacemos cosas diferentes acá podrán ver el guiñe el guiñe tiene ya otro diseño ustedes podrán ver cómo se comporta a su vez cuando el guiñe deja de funcionar queda como luz de posición para seguir les voy a mostrar los pedalines que también son diferentes así como la palanca de cambio fresada y la verdad que le queda muy bien se incorpora en este modelo un botón de SOS en el cual presionándolo uno puede tener asistencia para cualquier cosa que nos ocurra en la ruta sobre todo en lugares donde hay buenas comunicaciones y eso está disponible otro detalle interesante de esta moto pero muy interesante es que en la parte trasera ustedes verán que la luz de posición ha cambiado y ahora está también en los guiñes voy a tratar de reudar a la palanca de freno ahí está lo podemos ver cómo se comporta cómo se comporta esto y a su vez podemos ver los guiñes cómo está entonces ahí tenemos una gran visibilidad hacia atrás producto de esto que BMW ha generado en pos de la seguridad amigos esta moto es muy agradable muy linda modelo 2021 y en este caso el número de serie de este modelo el número de modelo no de serie 719 la verdad que es una opción muy linda tiene detalles muy bonitos por lo menos para mi gusto personal así que bueno esto es lo que se viene en R1200GS gracias 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 Gracias.